El maestro Villos Prometa y su orquesta en el Carnaval de Tenerife con la máxima audiencia en un baile jamás vista. Con ustedes, el maestro Villos. Hola mi gente, somos la Villos Caracaboy. Así que se vale bailar, pero con la Villos Caracaboy de Venezuela para todos ustedes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En tu corazón es leyón, con tu friquito de parte. El albazo va a la arboflar, al nacer cada mañana. Y el Carnaval se hace al otra, entre murgas y comparsa. Santa Cruz en Carnaval, con belleza y simpatía. 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 Hace el día en que me muera, por mucho que yo me aleje. Santa Cruz en Carnaval, con belleza y simpatía. 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 Santa Cruz en Carnaval. Santa Cruz en Carnaval. Son ritmos que todos bailan, he escrito esta canción que sale del corazón, porque los países son hermanos, el veré que es de aquí, la samba para el Brasil y el flamenco que viene de España. Es música para cantar, es música para bailar, y no pares de bailar las cosas. ¡Aquí nos acompañan! Sigan bailando, que suban la radio, 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 que suban la radio. Suenen los picos, suenen los picos, suenen los picos, suenen los picos, que suenen los picos. Hagan la clave, 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 venga. ¡Ojo, pa! ¡Una bulla gorda! ¡Se va a bailar! ¡Se va a bailar! ¡Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando, que sigan bailando. ¡Suman la radio, que suban 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 la radio. Y que suenen los pitos Hagan la clave 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 Venezuela ¡Venezuela! ¡Olla! ¡Una olla! Muchas gracias, hermano de Teño. ¡Qué rico! ¡Que viva Venezuela! ¡Y que vivan las Islas Canarias! ¡Eso! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vuelve María! ¡Vuelve María! ¡Vuelve María! ¡Vuelve María!